La administración de Nicolás Maduro envió este viernes 130 toneladas de ayuda humanitaria entre alimentos y artículos de primera necesidad a Haití, tras los destrozos ocasionados por el paso del huracán Matthews. La acción fue cuestionada por dirigentes políticos, ciudadanos que denuncian que en Venezuela las personas también están muriendo precisamente por falta de alimentos y también de medicinas. Daniela Zambrano cubrió esta información. Aunque reconocen que los venezolanos se caracterizan por ser solidarios, consideran que es Venezuela la que necesita con urgencia ayuda humanitaria. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Aquí estamos, mira, para conseguir comida, para todo, y ir regalando la plata del venezolano. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo mejor que hay en la revolución, supuestamente. Los venezolanos siempre hemos sido solidarios, y siempre lo resalto, pero yo pienso que también hay prioridades aquí, y no hay muchas necesidades incluso, y hay gente ya en un nivel ya de desnutrición, de macrao ya. Mientras nosotros necesitamos, estamos ahí niños muriéndose de hambre y viejitos, sin medicinas, sin nada. Al menos 130 toneladas entre alimentos no perecederos, medicamentos y artículos de primera necesidad, han sido enviados esta semana a Haití. Alimentos y medicinas que advierten no sobran en el país. La opinión es que Nicolás es un irresponsable. Ayuda humanitaria tiene que dársela a estos adultos mayores y a estos niños que no tienen que comer. O sea, la deserción escolar ahorita alcanza un 70%, porque casualmente las madres venezolanas no tienen ni con qué comprar un uniforme, ni con qué enviar a sus hijos a la escuela. O sea, de cada 10 niños, 4 comen una sola vez al día. Hoy día en Venezuela la pérdida de peso es generalizada. Uno ahorita si desayuna no almuerza, si almuerza no cena. Y yo tengo ya dos días o tres días que no ceno. Lo que hago es pura almuerza, cualquier cosita. Y he rebajado aproximadamente 25 a 30 kilos. ¿En cuánto tiempo? En menos de cinco o seis meses. Y es que a la escasez de alimentos se suma la imposibilidad de adquirir lo poco que se encuentra en el mercado. El sueldo, aseguran, no alcanza para nada. Tengo que yo dejar de comer, por lo menos dejar de desayunar para darle a los chamos. Muchas madres que se levantan de madrugada a buscar la comida para sus hijos y llegan con las puras manos. Las colas, el común denominador. Pero en Venezuela los ciudadanos no solo deben someterse a largas filas para poder adquirir productos de la cesta básica, para poder comprar alguna medicina en una farmacia si es que se consigue. Tan solo para comprar pan, un par de canillas, los ciudadanos deben someterse a lo que consideran sin duda una humillación. Señor, ¿le puedo preguntar para qué es esta cola? Para el pan, para comprar pan. ¿Para comprar pan? ¿Cuántas canillas venden por pan? Tres únicamente. Para comer un pedazo de pan hay que comer, hay que hacer cola, imagínense ustedes. Si tengo cuatro muchachos, ¿cómo hacen para darle un pancito cada uno? Hay que hacer varias colas y pasar todo el día haciendo cola para poder comprarse un pan. Esto es increíble, esto es insólito. Apuesto que a Maduro no le falte el pan en su casa, apuesto. Comprar un pan, una acción que en cualquier parte del mundo podría llevar un par de minutos, en Venezuela es todo un viacrucis. Hay momentos que uno hace hasta una hora y media para comprar. Media hora. ¿Para qué le vendan qué? Cuatro canillas. ¿Esto es siempre? Sí, todos los días.